Yo soy un gran marido, viejo lobo de mar Y tuve en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte, pero me la escapé Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre Me burlé del escorbuto y de cosas peores Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, de dónde agarré Este horrible man, que muy raro está Me empiezan a gustar los hombres, los chatos y los narizones Me empiezan a gustar los hombres, los negros, saltos y barbones Me empiezan a gustar los hombres, los cojos y los bigotones Me empiezan a gustar los hombres Yo soy un gran marido, viejo lobo de mar Y tuve en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte, pero me la escapé Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre Me burlé del escorbuto y de cosas peores Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, de dónde agarré Este horrible man, que muy raro está Me empiezan a gustar los hombres, los chatos y los narizones Me empiezan a gustar los hombres, los negros, saltos y barbones Me empiezan a gustar los hombres, los cojos y los bigotones Me empiezan a gustar los hombres, los negros, saltos y barbones Me empiezan a gustar los hombres, los negros, los negros, saltos y barbones Me empiezan a gustar los hombres, ay Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo